Amor y del Hijo y del Espíritu Santo, Amor María Purísima, que ellos hermanos celebramos hoy la fiesta de la Santísima Virgen del Rosario, esta abocación tan querida de la cristiandad, digamos que es la plegaria más popular donde ofrecemos a Nuestra Señora y en definitiva a Jesucristo Nuestro Señor por medio de ella, Nuestra oración, meditando los misterios de la vida de Nuestro Señor, invocándole a ella a la Santísima Virgen como una preciosa hernalda de rosas en su honor. Pero es inevitable recurrir a los acontecimientos de la historia para ver el fundamento de esta devoción tan arraigada en el pueblo de Dios. Y tenemos que retroceder a la Edad Media, a un santo español, Santo Domingo de Guzmán, que estaba en lo que hoy se conoce como el sur de Francia, pero que en aquel tiempo era Occitania, donde se había extendido la herejía de los cátaros y de los salmigenses que negaban a las autoridades de la fe e introducían una práctica, prácticas morales incompatibles con el cristianismo. Esto a la vez se extendía más, especialmente por esa región, pero también en el norte de Italia. Y por tanto, la Iglesia tuvo que poner remedio con distintas iniciativas. Digamos que la más contundente fue la cruzada contra los salmigenses, encabezada por la abad cisterciense Arnaldo Eitmerich, que en una de esas batallas, como fue la toma de Bessier, allí pronunció aquella famosa frase, Arrasar la ciudad que Dios sabrá escoger a los suyos. Por tanto, no eran siempre los medios más pacíficos los que se utilizaban para resolver esa situación tan dramática de la herejía y los estragos que hacían. Señor Pablo, este hombre de Dios, Santo Domingo de Guzmán, que era realmente inspirado por el cielo, tenía otras prácticas, especialmente con su misma vida, que era ejemplar y luego fundando la Orden de Predicadores, promoviendo una verdadera innovación en las comunidades cristianas, con el anuncio de la palabra y también con esa forma de vida mendicante, no buscando ningún tipo de privilegio, ni preventa, ni hacer carrerismo eclesiástico, sino desde la sencillez de vida de una comunidad que no era monástica, pero que sí mantenía cierto ritmo contemplativo, como es tan propio de Santo Domingo de Guzmán que tiene incluso su método de oración. Y tendrá ahí una aparición que estando el Santo Impruil, donde la Santísima Virgen le dará como arma para vencer a la herejía el Santo Rosario. Esto es lo que cuenta la tradición, no tenemos documentos históricos que tranquilicen los juicios racionalistas de nuestros días, sino la confianza en aquello que de generación en generación se ha ido contando y que, sin duda, para nosotros como católicos siempre tiene importancia y valor. Lo que sí sabemos es que los sucesores casi inmediatos de Santo Domingo de Guzmán en el gobierno de la orden sí dejaron por escrito la recomendación, especialmente en la formación de los juicios, que tuviesen el hábito de contemplar los misterios de la encarnación, de la pasión, de la muerte, de la resurrección del Señor, invocando a la Santísima Virgen con la salutación angélica y el rezo de la oración dominical. Con lo cual, ya prácticamente, la composición del Rosario que después, al amo del arroz, pues impulsaría ya con la forma que hoy tenemos prácticamente. Y será otro acontecimiento precisamente sucedido tal día como hoy, el 7 de octubre de 1571, donde un gran remedio para el peligro que suponía la amenaza kurka a Europa va a venir también del cielo. El triunfo de las naves de la Liga Cristiana conformada por España, o lo que era en aquel momento el Imperio Español, la República de Venecia, Austria y las tropas pontificias, que en aquel Golfo de Lepanto van a lidiar contra los cultos, venciendo y liberándonos, por tanto, de esa amenaza que, como pasó en toda Asia Menor, en el norte de Ángel y en tantos otros lugares, pues suponía arrasar en Europa la civilización cristiana. Después tuvo que haber otras batallas también en siglos posteriores, pero lo que supuso el triunfo de Panto, pues realmente marcaría un antes y un después, en la defensa de la civilización cristiana contra el Islam. Y precisamente se obtuvo con el rezo del Santo Rosario. Las tropas capitaneadas por Juan de Austria antes de la batalla lanzaron el Santo Rosario y el mismo pontífice que era un santo dominico, el santo que promulgó nuestro misal, conocido como el misal de San Pío V, en honor a su nombre, vio el triunfo de la lilla cristiana desde el Vaticano. Precisamente instituyó para conmemorar esta fecha la fiesta de Nuestra Señora de la Iglesia de la Iglesia. Y el Papa Gregorio XIII tendría, pues, digamos, más cercanía en lo que es la piedad del pueblo, el Papa Gregorio XIII le dará también el nombre de la fiesta de Nuestra Señora del Sacratísimo Rosario. Precisamente lo que era propio de una orden religiosa, de la orden de predicadores, esta forma de oración del rezo del Santo Rosario se va a extender a toda la cristiandad y, como los papas de forma reiterada nos han insistido, se convertirá en la oración predirecta de Nuestra Señora. La misma Virgen Santísima ha sido manifestado en las apariciones más importantes y conscientes de la historia de la Iglesia. Hoy, que celebramos también el primer sábado de mes, donde la Virgen Santísima nos pidió rezar el Santo Rosario, evocamos todos estos acontecimientos y nuevamente queremos retomar esta devoción como un arma poderosa contra el mal. Esta es la violencia que podemos hacer los cristianos la oración contra los enemigos de Nuestra Salvación pedida al cielo insistentemente y recordar lo que es el mismo Evangelio en los mismos textos bíblicos, es decir, nos lleva al origen de Nuestra Fe, precisamente en la Carta a los Filipenses. El apóstol San Pablo nos invita a tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús que se hizo esclavo por nosotros los misterios gozosos, la encarnación del Hijo de Dios, que se sometió a la muerte y una muerte de cruz los misterios dolorosos y que fue exaltado sobre todo los misterios gloriosos. pues, que rezando el Santo Rosario con frecuencia, con devoción, pidiendo insistentemente al cielo por nuestra conversión personal al Señor, por nuestra salvación y también por los pobres pecadores, crezcamos en el amor a la Santísima Virgen y a Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.